y les digo yo yo lo que consideré también era que si ya cometían errores de la primera práctica eso no se reflejara en la segunda, en la tercera, en la cuarta y hay muchos que siguen igual y siguen igual entonces significa que no se van aprendiendo porque si se supone que ya los errores de la primera práctica ya los entendieron ya no los deben de cometer ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta porque los trabajos eran como semejantes en tu caso, ¿qué conformidad tienes? ¿qué quieres subir al 80 o cómo? tu final fue 78 me parece, ¿no? 74, pero sí, yo a mí me gustaría subir al 80 74 final sí, ¿verdad? sí, creo algo así entonces como les comentaba yo ocupo asistencia luego la entrega que nada más sea a la semana si también quería que les hiciera corrección a la semana por ejemplo, a la semana y la entrega también tienes que firmar en esa semana tienes que firmar tu 0 o tu 6 o tu 7 para que les haga corrección tengo el caso de un alumno de otro grupo que sí me hizo las correcciones a la semana a la semana no me hizo las correcciones voy a ser sincero no me hizo las y tampoco a la semana en fin me firmó y ahorita ya me están hablando por chat que quieren las correcciones pero si las correcciones yo les dije una semana no sé si están viendo el ah sí, si están viendo el le puse una semana para que me firmaran calificación y la calificación no y para que hicieran la corrección y si ahorita ya me quieren firmar la calificación reprobada para segunda oportunidad y ahorita ya me quieren entregar la corrección pero ya después de que pasaron tres meses eso era la semana y por eso también está reprobado por ese otro grupo entonces yo me voy a fijar en esas cuestiones a lo mejor no son muy estrictos en muchos aspectos como otros profes que voy a dejar cosas bien difíciles y ahí busquenme y nada más entregueme no, pero mínimo su comportamiento aquí, que es asistencia que es entregar a la semana y eso yo lo voy a ver en el Teams o sea, todos me pueden decir esto o lo otro pero yo lo voy a ver yo también tengo ahorita me pueden decir todos es que es mi mes especial sí, pero entonces yo lo voy a ver la siguiente semana yo lo voy a ver en el proyecto y en el examen se lo entregué y este no entiendo por qué me sacó cero y pues eran las últimas clases que sí me estaba conectando entonces es que hay unos que ya tenían un montón de faltas faltas, faltas ya este ya estoy considerando otra situación de cómo cómo se les evalúe porque porque faltaron un montón es decir todos los temas de matemáticas o lo que sea es poco a poco y es como un hábito ¿no? y si no y si no tienen ese hábito no se vale que quieran hacerlo todo al final es como les decía al compañero hay uno que me está llamando que es de otro grupo que nunca me firmó sus deprobatorias nunca me las firmó ¿no? me las hubiera firmado también y tampoco nunca me entregó las recuperaciones que hice cada semana y hasta ahorita dice que ya quiere entregar no sé si ya quiere entregar las recuperaciones y ya quiere entregar las firmas pero yo ya no lo voy a aceptar porque ese hábito tenía que haberse formado desde el principio del semestre y desde el principio del semestre les dije que se formara ¿no? entonces esa asistencia esa entrega las fallas ya no tienen que este también hubo no está correcto que si las gráficas digo le salió mal en el primer parcial y le sigue saliendo mal en el último parcial entonces no están aprendiendo nada las gráficas y si no saben graficar tampoco de manera este a mano pues también mejor que las recursos porque no lo están haciendo bien o sea no está difícil pero no se están formando entonces ese tipo de aspectos que es entrega asistencia y y aparte que las cosas estuvieran saliendo bien es lo que yo checaría todo ese tipo de errores lo voy a verificar durante la semana o sea en la semana ya me voy a poner a descargar lo que me falta y y yo ya me fijo ahí ah no pues hasta ahí ahí en el tiempo dice no tardó hasta tres semanas en entregar ahí dice exactamente qué semana y a partir de qué semana viene el historial viene el historial de entrega qué semana se asignó qué semana vio el archivo y qué semana entregó y ahí te da cuenta si tardó hasta tres semanas después de que se asignó o tardó dos meses entonces a mí también se me hace una grosería de que estés pasando alumnos que que tardó dos meses en reaccionar y tú ya lo estés pasando o sea dos meses realmente no realmente no pasaría o sea por qué está tardando dos meses en conectarse y en entregar algo que yo les dije que era la semana y que si se tiene falla o algo yo ya les había pasado incluso a otro grupo en mi correo electrónico pues envíenme el archivo por correo electrónico eso no me va a molestar pero tampoco lo están enviando por correo incluso les dije que les puedo dar asesoría yo se los dije y hay unos que tampoco me han marcado por asesoría pues por qué porque lo están trabajando están órale sí está bien que estén trabajando y todo pero pues no están aprendiendo porque no se están formando porque ni me piden asesoría ni buscan asesoría en otro lado entonces no están nada más quieren el papel pero no se trata de eso se trata de que se deben de aprender a comportar y entregar las cosas bien ajá a ver alguien me está enviando algo en el chat qué duda tienen ajá ya estoy grabando pero entonces miren esta semana lo que yo voy a hacer sería que empezar a descargar y mientras descargo yo ya me doy cuenta qué tantos errores tienen de entrega por ejemplo si yo les dije no pues nada más tienen una semana y uno siempre me entregó cada dos semanas o sea que no entienden por qué cada dos semanas o cada tres semanas o por qué cada mes y luego no es no es que lo hagan una sola vez lo hacen muchas veces o sea tantas veces están entregando cada mes cada mes cada mes y así aparece en el team que mejor que la recurse para que entienda que la siguiente vez si es a la semana ¿no? o sea ese es el problema que uno se da cuenta que los errores los cometen muchas veces no nomás es de ah es que un errorcito pero es que no es un errorcito incluso los que faltaron no es un errorcito son varios ¿no? son varios errores y esa situación es lo que está pasando hacer varios errores entonces este yo lo voy a revisar en la semana y si quieren el el viernes los vuelvo a ver ya la última vez ahorita y este semestre y me parece que el se sube calificación el lunes lunes y martes pero es que si este ese es el asunto si es como a mí me han dicho no pues si pasan todos pasan todos o si le prueban todos todos se le prueban aunque eso no es el caso pero si todos pasan sería para que este pues porque todos asistieron una ¿no? todos están entregando a tiempo y sus trabajos están bien y muchas cosas todos todos esos aspectos si es lo que es es el problema con con ustedes híjoles ajá entonces yo diría que firmen ya todo 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 como está incluso tú Alex que quieres el 100 este que me firmes todo si me lo vas a firmar ahorita ya o no ya ya le firmé firma y entrega sí y el viernes ya llegó llegó el cambio en dado caso sí ya te digo sabes que sí ya no es mucho pero también los que sí ya los demás ya les dían si examen o qué onda y si tienen muchas reprobadas también no se vale que tengan tres reprobadas que tengan tres cuatro parece que no entienden y yo checo el yo checo el lunes si es especial o no pero es que te digo como han cambiado todos los temas en el SAP no me dicen el SAP no me deja bajar el Excel y en el sí sí me decía se supone que debería de decirte o no sé si lo hagan para eso para que si al final no cuentas no no estén diciendo es que es mi último y ahora sí así es esto creo que muchos pasamos por por estos problemas de que si reprueban o no que si estás en este lado si te dan esto si te dan aquello y tarde o temprano se paga se paga se paga todo ese esfuerzo yo lo único por ejemplo se los puedo contar así algo personal yo le echaba más ganas a la escuela siempre fue en la media superior fue cuando fui mejor estudiante en la media superior en matemáticas que la superior sacaba puro 10 a los 15 años en integrales y derivadas y ya la superior como que me empecé a hartar pero dije voy a sacar el título tengo que sacarlo y todas las deficiencias que pude tener en la superior pues ahorita pues ahorita las tengo que subsanar por decirlo así porque como tengo que enseñar pues tengo que ahora sí tengo que repasar a lo mejor ya nomás pasé pero 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 que pero que es lo que quiero ah pues tengo que aprenderlo bien porque lo voy a explicar entonces tarde o temprano todo lo que no hiciste solo tienes que pagar o no y y el hecho que haya sido bueno en las bases fue la vocacional que fue las bases todo eso me ha ayudado porque porque si las bases las tienes bien este todo lo demás lo vas a entender o sea si las bases tú las tienes bien hechas de álgebra entonces le vas a entender a las ecuaciones al al diferencial y al integral y si entiendes bien el integral y el diferencial que es lo básico le entiendes bien a las ecuaciones y ya lo repasas más y si entiendes bien las ecuaciones diferenciales te vas con las parciales y con series de Fourier y sumatorias y todo todo lo vas entendiendo pero entonces es entender bien las bases pero también lo que no le echaste es ganas pues a veces te arrepientes ¿no? y dices ah pero le hubiera echado más ganas porque todo eso me va a servir entonces este es así esto eh entonces ahora sí que si uno la reprueba no se acaba el mundo porque este tiene que haber más oportunidades y tienen que valorar la siguiente vez el recurse echarle más ganas y he conocido gente que saca sus papeles y se va por ejemplo a otra escuela y le revalidan la sacan dos escuelas pero pero es que si son las reglas ¿no? que si desde el principio ustedes cumplen con las reglas pues ahí no hay de dónde hay es que ¿por qué me reprobó? pues esto si asististe si entregaste y a la semana y esto y eso si estuvo en tu trabajo también les dije a la semana ustedes háblenme y me doy un tiempo y hacemos las correcciones pero no me hablaron bueno ahorita queda una hora y ya les dije qué se puede hacer yo reviso voy a revisar yo el pero tampoco es excusa ¿eh? de que ay es que es muy especial pues que no es excusa porque no están cumpliendo ¿eh? ¿verdad? yo voy a mediar todo pero pues tampoco son excusas entonces hay que ser responsables de lo que de lo que son de lo que cada quien es ¿no? a ver ¿me enviaron una foto? ¿a poco ahí dice que es especial compañera? sí profe ahí dice ¿en qué parte? a ver ¿qué? ah sí cierto observaciones A especial es que también no manchen ustedes este fíjense y son de los que si ya si entraron tarde al sistema y les puse ya y luego siguen faltando o sea ya tenías las faltas que están más las que les regalé porque entraron tarde al sistema entonces este si no se vale este hay que hacer los esfuerzos y creo que todo uno va aprendiendo entre más este a veces uno se puede quejar ¿no? de estas cosas pero si tú dices si es que porque ellos tienen más o yo tengo menos o yo soy esto pues todos se tienen que ir esforzando les digo yo estoy haciendo hasta mis posgrados y yo me estoy dando cuenta que hay que dar un esfuerzo y no es tan fácil y después digo ah pues es que que hay que valorar los que están haciendo algo más porque realmente uno no o sea ahorita ya pasé mi primer semestre todo bien y arriba de nueve ¿no? entre nueve y diez creo que tienen nueve 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 sesenta nueve setenta pero pero te das cuenta que también no es así de ah sí me lo van a regalar o va a ser fácil hay que esforzarse hay que asistir hay que hacer las cosas ajá no es este las cosas no son no son tan fáciles pero hay que hacerlas y y no se vale que quieran lo mismo o nada más rascarle un setenta cuando no si ese es el asunto déjame ver si yo tendría que mediar entonces lo que vamos a hacer aquí lo que falta del tiempo era explicarles un tema y déjenles paso asistencia a ver déjenles paso asistencia ¿no? primero para considerar qué punto les puedo poner o qué este qué les podría cambiar este calipación déjenles paso asistencia ¿no? así rápido y les podría dar un tema o algo pero ya les dije ¿no? qué es lo que estaba yo evaluando ¿quién vino? Alex vino Alex Vigueras ¿no? sí profe a ver por ejemplo en tu caso ¿cuánto sacaste? final a 74 yo saqué lo tengo 70 final 74 ¿pero qué pasó contigo? también tuviste muchas faltas ¿qué? por el trabajo ¿o qué? sí pero yo tuve o sea justo las faltas permitidas tuve 6 faltas ya me las contaba con tal de no pasarme pues es que lo ideal es que no tengan ni nada de faltas la verdad pero bueno está bien es que las permitidas yo te lo reviso no sé qué tanto pueda subir no deben de tener errores o las entregas tampoco deben de ser tan tardías yo lo checo el viernes pero ahorita sería bueno que firmaras ya lo que tengas ¿quién más? sí por favor Alex Alex Guillermo ¿dónde estás? también vino ¿verdad? sí profe aquí estoy es que a mí sí me es importante las asistencias porque es un hábito de estudiar y por ejemplo hasta en una hora pues vemos un tema así chiquito no hay problema pero bueno es un hábito de estudiar y este y si ustedes no tienen ese hábito no se forman como profesionistas porque porque este no van a adquirir las competencias los conocimientos ¿hace cuántas? si ahorita hicieran una derivada cada día pues al final del año ya hicieron 365 derivadas ¿no? y este entonces ¿cómo no van a saber derivar? ya hicieron 365 pero solo están haciendo una al día entonces no es tener miedo a no avanzar o sea lo importante es avanzar aunque sea lo más mínimo pero que avances algo puede ser lo más mínimo pero algo y si te das cuenta al año pues ya hiciste las 365 ejercicio el caso es que si desde que empiezan a faltar se están perdiendo cada pedacito cada detalle por ejemplo si yo di un comando en Excel o alguna indicación es tiempo que lo están perdiendo por ejemplo seis faltas por dos son doce horas menos que los demás ¿no? y contamos que la mitad fueron tres por tres por tres nueve porque son de tres horas entonces nueve más más cuatro pues unas trece catorce horas menos y no quieren la misma calificación que los que están asistiendo entonces ese sería el asunto ¿no? por eso no me gustan las faltas yo les digo bien después a ver si me estoy pasando asistencia Brenda también vino ah de veras ya no cheque pero ahorita checos si entraron bien se supone que máximo son siete ya diez días ¿no? ¿qué más vino? Gabriel también vino profe Ingrid ¿no? ¿qué pasó? este ya el viernes hará el examen ¿verdad? es igual ¿se entrega hasta las doce? ¿puedo estar a misma hora? sí ya les digo ya viene el viernes pero en tu caso por ejemplo también creo que empezó a sacar muchas faltas tienes un montón de faltas y aparte este creo que eres tú tus gráficas están mal de tus últimos trabajos siguen estando mal las gráficas de las últimas unidades están mal todavía y están mal conforme a la segunda la tercera la cuarta desde la primera desde el primer parcial tus gráficas estaban mal y han mejorado muy poco han mejorado muy poco y incluso una gráfica en las que eran a mano también estaban todas mal porque no no me decía abajo ni de qué es ni arriba ni de qué es y está mal tabulada está mal tabulada una gráfica una gráfica tabulada o sea si no te lo hace el programa pero debes de saber tabular o sea tanto abajo como arriba las distancias correctas o sea no estaba bien la gráfica hecha a mano entonces creo que también empecé a sacar bajos puntos por el hecho por la calidad ¿no? pues sí de que están mal estos trabajos tanto las gráficas normales como las gráficas del programa y eso es una medida que no pase que tendría que recusar y si no es especial no se acaba el mundo pero hay que recusarla porque hay que mejorar aunque sea el 70 porque ni siquiera alcanza el 70 entonces ese es el problema ¿puedo hacer el examen el viernes? dado caso sí yo les digo el viernes pero si van a salir igual las gráficas si las gráficas me lo van a hacer mal pues también sería recurso porque porque parece que no aprendieron es que yo me estoy dando cuenta que la gráfica sigue mal en la segunda unidad en la tercera y en la sexta sigue mal o está mal su Excel pues voy a instalar pero a mí no me sirve que me estén entregando trabajos que están mal hechos es que lo que me di cuenta que en el Excel es otra versión no es como de México es como de España entonces como que los valores llegan a cambiar porque es punto y coma y todo entonces eso fue lo que me empecé a dar cuenta pero sí no importa pero sale todo mal ¿quién más? Jessica ¿dónde está? ¿sí vino? ¿de anda? ajá sí yo ya te sirve pasar ¿verdad? ¿no la quieres recursar compañera? ¿por qué no? no, no la quiero recursar ¿dónde sale? no no, es que iba bien solo lo único mal era que pues entregué mis trabajos ya a destiempo pero en realidad pues sí la entendí a su clase yo voy a evaluar todo eso incluso si va a haber examen anual viernes porque tengo que prepararlo y aparte voy a revisar si es cierto que tardaron una semana en entregar ¿no? o sea su calificación sea probatoria o sea reprobatoria nada más tienes una semana para entregar porque yo se los había dicho una semana entonces también si siempre entregaron dos semanas dos semanas dos semanas tarde mejor que la recurso ¿por qué que no entienden? voy a revisar todo voy a revisar todo y ya les digo el viernes ¿no? pero ustedes mismos son los que se meten en el asunto este ajá el viernes les digo no, no pasa nada a ver en tu caso te digo el viernes ¿no? dices que quieres más pasar que no te conviene recursos no te dejas ¿no? no, lo que no, no, no luego María si vino Fernanda ¿verdad? ¿quién es? María Fernanda Plateros les iba a explicar una gráfica con series ustedes vieron series de Furiar ¿no? ¿o no se acuerdan? sí, pero compañero compañero Alex Guillermo ¿viste series de Furiar? ¿o no te acuerdas? y si graficaste ¿y graficaste series de Furiar compañero ¿o no? no no, en ningún momento recuerdo haber visto series de Furiar eso haríamos ahorita voy a hacer una gráfica y en GeoGebra se las pongo normal y luego les hago la serie de Furiar de la gráfica les explico se supone que cualquier tipo de una función la puedes graficar por senos y cosenos de un intervalo con series de Furiar eso es lo que haríamos ahorita rápido se las explico y se los grafico en GeoGebra para que porque son matemáticas y lo interesante de estos temas es que tienes que tener conceptos básicos ¿no? de trigonometría de álgebra y esos los retomaríamos ¿no? ciertos conceptos básicos como cuando les enseñé álgebra lineal y les decía que la forma polar en un punto puede ser puede tener varias formas ¿por qué? porque puede ser el ángulo le sumas o le restas n veces 360 grados ¿no? es en ese caso bueno a ver quién más vino Odette ¿dónde está? aquí sí Ramírez ¿verdad? en tu caso ya está bien la calificación ¿no? ¿o estás inconformo? pues nada más le iba a preguntar si me va a subir puntos por pasar el militar o no bueno entonces no me va a suceder a ti ¿cuánta sirve que les paso asistencia? y una vez me les pregunto lo de los puntos sí puede ser si quieres subo más puntos pero si te puse el 100 al final creo en la última parcial ¿o no? en el último parcial me puso 98 ¿dónde está? ¿es que Ramírez Jesús? sí profe ah pues si quieres puedo modificar el último a 100 y lo que suba ¿no? ¿o no? no sé profe está bien a ver ese lo modifico luego este Jiménez aquí le pongo una palomita que hay que modificar los demás el viernes ya les aviso porque tenía que preparar el examen a ver cómo le salen pero fíjense que aunque haga examen o no ya les explico bien el lunes el viernes pero les digo todo tiene que ver con con la forma de evaluar fue ahora sí que fue durante todo el semestre no es de que nada más hasta el final no 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 realmente fue fue desde todo el semestre ¿sí? desde todo el semestre me di cuenta TAPS tiene muchas faltas no tiene muchas faltas entregando a la semana luego sigue Ramses también si vino sí y ahorita ya no puse la el candado ahí pero pero también cuando puse el candado ya me di cuenta con los que no pueden entrar a la hora siempre entran siete treinta este diez diez y media siempre siempre entran media hora tarde ya te dieron puse el candado ¿profe? ajá ¿qué pasó? soledad sí vino ¿no? entonces el viernes va a subir este una asignación donde estén corregidas las calificaciones no se las digo en la clase que programa una clase para el viernes no porque ya no ya no voy a subir otra hoja porque si la subo sería como aparte que me tardo este es mucho lío y luego volver a descargar documentos que ya descargué este sería descargar más no mejor se las digo y y si tú ya me firmaste es una la otra corrección como va a estar abajo debe de estar abajo si me entiendes ¿no? si les dejas subir dos asignaciones ¿no? o sea debe de estar abajo la corrección tú subes sube una ahorita y el viernes y el viernes que les diga la corrección el viernes abajo me mandas la otra abajito y ya sería como de segunda oportunidad por decirlo así pero si si están muy mal pues ya les les digo y es que las exámenes no son fáciles y sería como para una hora o dos horas luego luego o no sé yo les digo ya es que realmente todos nos están comiendo los tiempos ¿no? yo esta semana voy a estar descargando todo y ya me fijo también si tardaron mucho en entregar ustedes ya deben de saber pero si tardaron mucho en entregar la corrección por ejemplo si les dije una semana y me tardaron en entregar la corrección un mes o tres semanas y eso lo hicieron siempre cada vez tres semanas tres semanas tres semanas tres semanas entonces no es que yo lo diga mal pero ya ya estarían en recurso porque porque no voy a estar si ya di indicaciones y no están entendiendo este es estarme esperando más tiempo y más tiempo les digo me quita más tiempo cuando en realidad este deben de entender no sé quién más tenga algún asunto por ahí alguien me di cuenta que este un trabajo era exactamente igual al de la otra persona entonces o y eso no se vale porque lo deben de hacer ustedes ajá eso no se vale entonces también sé que en esa situación porque si no no están haciendo las cosas ustedes luego ¿quién más sigue? a ver no sé si alguien tenga dudas yo creo que el viernes ya les digo bien y aunque se enojen aunque se enojen es que digo es por esto por esto por esto y ya les estoy diciendo más o menos ya pueden identificar porque eso ya está en el Teams en el Teams ya me dice tardó tres semanas en la segunda oportunidad tardó cuatro semanas en firmar ese es un caso de un chico de otro grupo que ya lo reprobé y me está hablando pero eso se lo voy a decir y yo creo que el viernes nunca me firmó su evaluación dos si pasó y tres no pasó más o menos si son cinco unidades digamos dos dos si pasó y tres no entonces yo le voy a decir ¿sabes qué? tres nunca pasaste este y nunca me has firmado nada ni siquiera las que pasó me has firmado pues ya la verdad te vas a examen o realmente ya estás tan más en recurso que para pasar pero es que porque no entendieron ni siquiera me han firmado las que pasaron luego ¿quién más? Hernández tampoco vino déjame ver quién más vino Soledad Yared Yared sí vino ¿verdad? Yared ya está conforme ¿no? ya para no cambiarle este de hecho ya está final ¿no? a ver qué nomás eres Hernández es el 7 es la celda 18 ¿dónde está la celda 18? ah sí final eso parece que ya está bien cuando sale cambiando luego ¿quién más vino? Yomali Ibañez ¿no? yo Alice ¿y tú lo pasaste o qué? no creo que no ¿verdad? no final final tampoco final tengo 65 sí yo creo que las reglas también se las explico si quieren el el que sea el viernes sí es que otro otro de los asuntos también es que si acuérdense que antes el 65 subía a 7 ¿no? y que la 7 es la mínima pero ahora ahora ya como es 65 a veces ya no sube porque ya es reprobatoria ¿no? en dado caso que subiera a lo mejor porque 6 8 ¿no? ya está más cerca creo que todo se complica el mínimo es 7 entonces 65 ya es reprobatoria y el reprobatoria poco va a subir pues ya es reprobatoria o sea pero bueno yo les digo el viernes voy a considerar otras cosas creo que en tu caso sí pasa no estás tan mal eres la 65 te puso ¿no? sí ah nada más tienes un 0 ¿verdad? sí fíjense es que yo también voy a ver eso en el Excel en el Excel veo ah pues tiene ya tres reprobadas o tiene dos pero si nada más es una reprobada pues igual ¿a ti te sirve el 70? ¿ibáñas? ¿no? sí profe ¿70 o el 80? entre 70 y 80 80 de preferencia ¿y por qué empezaste a faltar? ¿o qué? pues no le comentaba que ajá o sea yo sí me conectaba solo que el único detalle pues eran las las tareas a destiempo porque en sí faltas me parece que solo tengo tres o dos ajá después Ibañez ¿quién más falta? López Evangelista Soledad ¿sí la pasé? ah sí creo que sí vino Vázquez García López creo que está bien también su calificación ¿no? no tiene ningún problema Vázquez Vázquez Gacés ¿quién es Vázquez Gacés? Marco Antonio ¿sí vino Vázquez Gacés? ¿o no vino? y Velázquez Yescas también no sé si vino Velázquez Yescas a ver Velázquez Yescas y Vázquez 14 y 15 ah no mira Velázquez Yescas ya sacó 90 y tantos ya está y Vázquez García final 80 más o menos ah entonces también este y no vinieron ahorita fíjense o sea ya para que vienen de todas ya les voy a poner esa ya ni modo que se las quite ajá pero por eso les digo que lo más importante siempre es esforzarse al principio y no al final yo les comentaba que es así si tienes buenas bases aunque después ya no le eches ganas pero después te recuperas pero siempre es siempre la primera impresión o lo primero entonces no vino Vázquez ni Yescas pero ya no les voy a modificar y aunque tuvieran dos faltas ahorita creo que nunca faltaron casi no miren es una vez y el otro nunca faltó o una vez también una o una eso no les afecta ¿no? ajá entonces ya están todos los de la lista a ver y si quieren bueno va a ser tema una hora lo que pueda y te tomes ya tengo aquí el ejercicio se los este lo explico rápido realmente aunque sea rápido en el video ya luego le pausan y este son temas interesantes y ya les pongo sus puntos extras y pero si les digo bien el viernes pero si realmente ya no sube o ya está reprobado pues ni modo aceptenlo nunca este el mundo no se va a acabar este no todos tenemos a veces lo que quisiéramos a veces este todos tarde o temprano pagamos nuestros errores y lo mejor que podemos hacer es esforzarnos y aceptar lo que tenemos y aceptarlo y aceptarlo y seguir yo como ejemplo les digo yo como me di cuenta ¿no? pues que llegan otros profesores porque nosotros nos saturaron de materia ¿no? llegan otros que porque tienen esa especialidad ellas y yo me enojaba nada me quitan materias ya no me enojaban pero ahorita aunque quisiera fíjense que ahorita aunque yo quisiera tener más grupos no me da tiempo con la maestría y el doctorado no me va a dar tiempo no me da tiempo porque porque como me piden tarea no puedo usar tiempo en trabajar y ganar más dinero lo tengo que usar en el estudio con el el hecho de que de que va a ser y te das cuenta que si disfrutas el posgrado porque porque aprendes y porque te diviertes y porque aprendes y porque es algo distinto este hay ciertas reglas que cambian y esas reglas que cambian no es lo mismo entonces este si te das cuenta que vale la pena pero ya tu tu mentalidad cambia yo tampoco me digo a mí mismo ay ojalá que tuviera más trabajo y dinero y digo pues ¿para qué? al final de cuentas lo mejor es el grado ya después me tocará que tenga que tenga más grupos ahorita aunque quisiera más alumnos no me va a dar tiempo no me da tiempo porque tengo que emplearlo en las tareas si me tiene no me da tiempo entonces este el hecho de si de cambiar y esforzarse si también te da otro nivel de pensamiento ajá entonces les voy a explicar algo en media hora ya hay que se quiera quedar y voy a considerar dar puntos los que se quieran quedar ahorita y si les vuelvo a dar en otra materia pues ahí les resuelvo los puntos o sea todo se va valorando ahorita por ejemplo si si se quedan y les llevo puntos pues vamos a los pasos o sea no se preocupen todos se valoran en esta vida pero no se vale que que todos este no me ay sí dame dame si no están esforzándose entonces lo mejor es esforzarse y para que obtengan las cosas va ya empiezo mejor mire les voy a explicar un tema así rápido en media hora y el viernes los veo para decirles bien cómo está el asunto pero mi manera ahorita de evaluar ya no es tan si puede ser examen pero el examen sería difícil y estricto como las como le hacen todos no que con cámara y así ¿por qué? porque esos son los métodos anteriores los métodos anteriores son los exámenes ahorita lo que yo estoy aprendiendo en la maestría y como es o lo que estoy aprendiendo o los cursos que estoy tomando cosas así es que ya no podemos usar los métodos métodos pasados para aprender los métodos pasados es que es un examen y es cuando era presencial hasta teníamos la regla y le pegabas al chico para que entendiera no, no, siéntate no te pares ahorita la manera de enseñar y las metodologías nuevas es que ya no es examen ya es por trabajos por eso yo toda su calificación fue trabajos y su comportamiento ¿no? si entendieron que a la semana a la semana no a las dos semanas no a las tres semanas no que lo hagan siempre a tres semanas a tres semanas a tres semanas y no entienden y es que se tendrían que haber corregido si mi gráfica me salió mal o si mi Excel estaba mal pues corrígelo porque a mí me sigue apareciendo todo erróneo y porque a los otros si les sale bien entonces todo ese comportamiento ya es diferente ya no vas a hacer que el alumno con reglazo para que te entienda ahorita son metodologías debes de de meterlo a a una persuasión más que nada ¿no? la forma de de nuevas enseñanzas es como por una persuasión que se le llama flip it classroom hace aula invertida donde aprenden y luego en clase hacemos ejercicio hay una que se le arma gamificación donde por medio de juegos aprende pero pero él como que ya se está divirtiendo en el aula porque son cosas interesantes por ejemplo yo veo un ejemplo donde les dicen que les enseñan tiro parabólico y le dicen si el alumno le gusta el fútbol por ejemplo o le gusta el básquetbol el fútbol o el tenis pues que investigue el tiro parabólico en el fútbol y que te lo haga en un video como en el video con el tiro parabólico le sale la pelota del fútbol lo está haciendo a sus intereses las matemáticas a sus intereses y así está aprendiendo y te lo hacen en un video y lo hacen en equipo entonces ese tipo de evidencia con eso pasan y no tienen que hacerles un examen ya no tengo que ay es que es un examen es una evidencia distinta porque son nuevas metodologías de enseñanza y al final de cuentas queda la evidencia en un video donde aprendieron entonces todo ese tipo de métodos son los nuevos por eso ya no me gusta de que hay un examen y se los hago pero los exámenes no son fáciles y si el examen oye que la gráfica está mal pues mira está mal o sea por eso realmente ahorita yo ya estaría ahorita conforme les dije va a haber calificación entre uno o dos de esos cinco y estaría más conforme con que aceptaran aceptaran que realmente es por el hecho de que de que no no están haciendo las cosas correctas y que la segunda vez que las recursen si se comportan como los otros estudiantes ya no va a haber ya no va a haber problema bueno entonces en eso quedamos voy a a dar el tema rápido como dice el compañero que no lo vio se los explico dice que alguien me está preguntando algo en el chat ahorita sería eso ¿no? me entregan ¿qué les parece si quien he visto que me entreguen todo firmado todo firmado y en base a todo eso pues ya les digo yo en el team sin falta les digo mira tardaste siempre tres semanas en la entrega siempre tres semanas porque tres semanas o sea hay ciertas reglas que que ya estaban desde el principio del semestre ¿no? ah bueno va entonces así sería si me están preguntando pues de otro grupo que dicen que quieren que les falta una unidad y que a ver cómo le hacemos pero eso me toca al ratito al ratito les voy a explicar lo mismo ¿no? este que me firmen todo y una vez que me firmen todo este ya porque yo creo que también tienen que ser responsables que tienen que firmar lo que ya tienen bueno entonces miren vamos a ver vamos a ver ese tema así de ratito se los explico a mí siempre me gustó las matemáticas porque son materias que que van van de nivel en nivel es decir tú no puedes aprender ni derivar ni integrar si ni siquiera conoces bien el álgebra y no puedes aprender bien el álgebra si no conoces la aritmética entonces todo lo importante aquí es que va por niveles y esto es serio ¿no? hay que hay que entender bien los conceptos para poderle avanzar si no no llegas a nada o no puedes hacer una demostración así con rigor ¿no? matemático de que efectivamente se demuestre hay bastantes cosas o sea el conocimiento ha llegado hasta el punto de que hay que especializarse en algo porque no te va a alcanzar la vida para conocer ya saben hay mucha información muchas cosas a pesar de que hay muchas distracciones si la tecnología hace que tengamos mucha mucho conocimiento pero también la tecnología ha hecho que tengamos muchas distracciones si se dan cuenta hay muchos juegos muchas cosas y en vez de que lo usen para estudiar pues no pero al final de cuentas lo que yo necesito es que tengan un mínimo mínimo de conocimiento y que los espacios que estamos usando aquí se ocupen para cambiarles la mentalidad y aparte pues que si se pongan a estudiar lo que sepan este es mi lugar y si son de programación pues pónganse a programar en su tiempo libre algo que les guste y se van a dar cuenta que cuando estén trabajando y les pidan van a saber van a saber hacer eso yo en mi tiempo libre pues siempre me pongo a estudiar algo de matemática la verdad porque yo creo que está diciendo es que lo sabe todo hay muchas cosas que ni siquiera se han demostrado muchas cosas no se saben hay muchos libros que tampoco he leído o sea hay muchas cosas que faltan no lo sabe todo pero el chiste es seguirse preparando porque tarde o temprano se puede ocupar no importa la carrera que sea siempre tarde o temprano se puede ocupar y más lo de matemática no siempre se ocupa bueno parece que sigo poniendo el paint entonces el paint miren por ejemplo voy a graficarles el en el GeoGebra una parábola bueno fíjense una parábola ustedes la pueden graficar por una función por ejemplo si tienes una función con x cuadrada es cuando se grafica la parábola de hecho está como como x menos 8 al cuadrado es igual a al lado recto por p por y menos k donde hk son los vértices y todo eso es cuestión de geometría analítica no está difícil no bueno ya para irnos más rápido porque eso es geometría analítica voy a hacer la gráfica en el GeoGebra así rápido la voy a meter en el GeoGebra una parábola y luego la voy a meter con series para meterla con series así rápidamente ustedes acuerdan que si yo tuviera por ejemplo si yo digo x que sea una sumatoria desde n igual con 1 hasta infinito significa que yo puedo agarrar valores desde el n hasta números cada vez más grandes 3, 4, 5 independiente del número que quieran por ejemplo si yo manejara de un un n los valores de x de un n cuadrada por ejemplo en esos valores tendría que ser la sumatoria de 1 al cuadrado más seguiría el 2 al cuadrado más el 3 al cuadrado ¿no? luego más 4 al cuadrado y así siempre se van a meter valores y siempre van a y ese sería el resultado hay que hacer la sumatoria digamos hasta que abarques hasta 4 por ejemplo en dado caso que abarques del 1 en vez del infinito lo pongo hasta el 4 o puedo agarrar cada vez más valores el asunto es que todas las funciones por ejemplo si yo tengo y igual a x al cuadrado en dado caso que esta es una esta es una parábola ya si tiene el lado recto y tiene su el p que es la distancia del vértice a la directriz todo eso lo tiene que es de geometría analítica ya no lo repaso porque eso es de geometría analítica pero todo eso si este se tiene el caso es que una una función la podemos representar por medio de series es decir así por series series que están dadas por para no meterlos en mucha teoría y cosas así series que están dadas por sin demostraciones no o sea te tienen que que creer lo que le estoy diciendo y de todas lo voy a pasar al programa para que se verifique que es cierto todas las funciones bueno se pueden las funciones poner en senos y cosenos claro hay ciertas restricciones para unas pero en general se pueden hacer en senos y cosenos y y por ejemplo aquí si esta esta sumatoria de x yo la yo la diera poniendo una función seno ¿no? por ejemplo por ejemplo pues era más el seno de de un valor x por decirlo así que sea la sumatoria más el seno de un valor x entonces lo que le estoy haciendo es agregar senos y cosenos y aparte le meto una variable lo que me va a dar aquí que si ese es x esta ya no sería x esa sería función de x o y ¿no? o sea mi función de x o mi y que son las mismas yo la puedo expresar con una sumatoria y aparte expresarla con una sumatoria este o dentro de la sumatoria manejar senos y cosenos ¿no? aquí también le podemos manejar cosenos ¿no? coseno de pi x por decirlo así n pi x muchas veces si lo manejan n es porque son múltiplos los múltiplos por ejemplo el múltiplo de cero el al multiplicarlo por uno o por dos ya sería 360 grados le das otro giro le das otra vuelta le das varias vueltas llegas al mismo punto eso es lo que hacen los múltiplos en n o menos n y con pi también está provocando que nada más gire en mitad de círculo pero eso no va a cambiar los valores los valores se van a alternar este semejantes al final de cuentas la pi viene siendo una constante ¿no? y la n entonces también se tiene que meter si aquí metes el 1 pues aquí vas a meter el 1 también el caso es que las funciones las vamos a representar así eso es lo que quiero que vean bueno va ya teniendo esta teoría miren voy a ponerles una función y luego les voy a poner la misma función con una serie nada más que se le llama series de furia porque es el que las hizo pero ahora la serie que está dada en senos y cosenos sí para no meterlos en muchas restricciones y así así lo vean está dada en senos y cosenos vamos a practicar la misma parábola digamos esta x cuadrada pueden hacerla con su serie de furia meto la serie y me va a dar la misma región geométrica por ejemplo si yo tuviera un plano su así la parábola bueno la misma región geométrica va a estar en la serie de furia pero lo que pasa es que lo debes establecer en intervalos es decir si aquí así como ven el dibujo si aquí tuviera menos uno y aquí tuviera este intervalo a tres o cinco de menos uno a cinco es un intervalo mi parábola ¿no? bueno esta no es x cuadrada la x cuadrada está aquí exactamente con centro en el origen esa es otra parábola pero ese es un intervalo lo que sucede con la serie de furia en el intervalo es que me va a aparecer una función que es cíclica es decir que va a estar repetida varias veces o sea va a estar se va a repetir aquí otra vez y se va a repetir aquí otra vez y va a haber varios intervalos si de menos uno a cinco es seis unidades otras seis unidades aquí se repite la 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 este la parábola y aquí se repite otra de la parábola y entre más valores de n más te vas a acercar a que se parezca los puntos a ese a esa parábola es decir con un con un valor con los primeros valores del del uno de n igual a uno hasta hasta seis o hasta el diez se parece a la parábola pero poquito como que va variando ¿no? no tiene la forma pero entre más valores de n y eso se va a ver en el geogebra exactamente lo remarca sobre la función pero también a su vez lo remarca igual aquí en la izquierda y en la derecha y lo hace como cíclica lo hace una y otra vez así es para representar una función pero en base a matemáticas de una manera distinta que al final de cuentas es como cuando ustedes quieren estos ya son temas para ecuaciones en derivadas parciales como cuando quieren resolver una ecuación diferencial por el método de series de potencias tiene que transformar la ecuación función a series y resolverlo por serie de potencias es lo mismo una función tendrían que transformarla primero a su serie de Fourier para que puedan trabajarla en ecuaciones en derivadas parciales y utilizar un método que quizás no les pueda funcionar de una manera de las maneras normales como cuando ven métodos numéricos ya pasamos a ver métodos numéricos y quieren resolver una ecuación que a lo mejor no sale pero si la resuelven por medio de iteraciones entonces ya no es analíticamente pero así si llegan al resultado por las iteraciones entonces utilizan el método por ejemplo Newton-Raphson y ya les va a salir haz de cuenta es lo mismo se necesita encontrar que a veces la función la debemos de transformar a su serie de Fourier bueno eso yo lo digo todo rápido porque al final de cuentas son temas que tarde o temprano si se pueden si se pueden entender pero hay que ver en el video por si lo quieren pausar y lo importante es que hagamos la gráfica y que les haga el cálculo de cómo sale y hagamos la gráfica tengo 15 minutos sale rápido porque de hecho ya lo tengo en la libreta tengo cosas en la libreta bueno a ver déjenles hago el asunto es que por ejemplo guillermo cuando tú viste ecocaciones diferenciales en tu caso tú ya no viste series de Fourier ¿verdad que ya no? ¿ya no les explicaron? no compañero guillermo no me voy a poner cogle chrome verdad que lo que pasa que verdad que esas series las metieron después antes no las enseñaban o si las enseñaban yo que sepa que las metieron al programa después por eso las cosas se complican es mejor hacer todo de una vez bien ya todo es en línea ya hasta conseguir trabajo ya tienen que hacerlo en línea ya no es como antes esos temas vea que cuando tuviste ecuaciones ahí estás guillermo vea que cuando tuviste ecuaciones no lo vieron como tal las series de Fourier vea que casi no o si o ya te fuiste estás comiendo eso no bien física creo profe ajá pero no lo en ecuaciones diferenciales no no en ecuaciones diferenciales no es que ya lo metieron a ecuaciones diferenciales las series de Fourier a los chicos que ahorita están tomando ecuaciones diferenciales le están dando eso ya le voy a poner geogebra geogebra se los voy a graficar rápido nada más para que lo vean ajá y ya con eso quedamos el viernes ya les digo pero si hay algún reprobado que no quiera por los errores que yo vea no siempre entrego cada tres semanas cada tres semanas cada tres semanas por los errores y ahí yo les muestro en el con mi teams ¿no? ¿sabes qué? no entendiste si cada tres semanas estás entregando cada tres semanas yo les dije una semana y no entienden y no entienden y está mal y aunque aunque se pongan a llorar se les va a pasar pero ustedes ¿para qué se meten en estos problemas? si cumplen como todos pues todos pasan yo que quisiera que desde que abro yo mi computadora todos entraron tempranito todos están entregando todos están firmando todos me están diciendo ayúdeme porque tengo ni siquiera me preguntaron a la semana que les hiciéramos las correcciones de sus gráficas o así nada más me hubieran echido a la semana oye ¿sabes qué? pero no no le dieron importancia a ver en lo que queda de los diez minutos les voy a practicar la serie si no me da el cálculo ya no se los hago realmente no está difícil se hace por medio de integrales y derivadas y se utilizan conceptos de de trigonometría que ya se deben de saber como eso de que cuáles son funciones par o impar por ejemplo los cosenos son pares porque el coseno de n pi es lo mismo que el coseno de menos n pi luego se utilizan otras sustituciones pero eso ya después yo creo que nomás se las voy a graficar porque en diez minutos si la grafico hacerle el cálculo ya no me daré tiempo miren por ejemplo les voy a poner una gráfica a ver si ya la ven ah ya 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 están viendo el GeoGebra ¿verdad compañero Guillermo? ya ya ves el GeoGebra ah miren voy a pasar la asistencia aquí una vez y ahorita aunque y ahorita aunque no puse la restricción los dejé pasar pero yo me voy a fijar ¿no? yo me voy a fijar si entró si los reprobados entraron siete si entraron diez diez días máximo o entraron diez y media ¿no? también yo me voy a fijar si los reprobados entraron diez y media o entraron diez días o sea si siguen sin entender ¿no? que al final de cuentas no es que cambien al final es desde el principio pero tienen que recuperarse porque si no no hay de otra a ver por ejemplo le voy a graficar algo en diez minutos se lo grafico ya para que vean la serie no sé si se acuerdan si es que ya lo vieron pero ahorita ya se metió ahorita los que están cursando ecuaciones oficiales ya los están bien entonces este antes me pedían no pues asesóreme y ahora ya me quieren que los asesoren en tiempo libre con series miren por ejemplo yo quiero graficar la función ¿cuál es la función que quiero graficar? en diez minutos se las grafico si la puse o no la puse voy a creer que no la puse aquí la debe tener aquí está x cuadrada menos x más tres entonces ustedes aquí le van a poner función de x es igual pueden meter la que se llama función fíjense si yo marco fun y ahí me abre un paréntesis entonces yo tengo que meter la función que se llama x al cuadrado menos x más tres y se le pone una comita para que me marque el intervalo yo la quiero desde menos dos a dos por eso meto la de función y le doy enter fíjense como aquí ya me está marcando el intervalo fíjense mi función mi función mi función está desde menos dos toca el nueve y desde el dos toca el cinco de menos dos a dos toca la este es el intervalo que quiero porque si yo agarro un intervalo más grande pues me lo va a agarrar va a subir por ejemplo en dado caso que fuera menos cuatro subiría bueno si fuera por ejemplo aquí está el menos tres si fuera el menos tres subiría por ejemplo por el once punto y cacho por acá y si fuera el tres subiría por acá el siete ¿no? siete punto y cacho por acá bueno yo nomás quiero ese intervalo entonces la serie de Fourier hay que meter en intervalo porque me va a repetir ahorita otra parábola aquí otra parábola aquí varias parábolas entre más números se me ponga si pongo entonces para eso yo debo meter un deslizador aquí en herramientas fíjense si en diez minutos se las grafico nomás para que la vean si ya el viernes ya les digo ¿no? bien sin falta no se preocupen entonces hay que meter el deslizador vamos a hacerlo si ve experimento cómo se va metiendo en dado caso que luego pueda dar la materia vale ya le di deslizador ya está ya le di a ver aquí ya está yo quiero que mi deslizador se llame K o sea que sean valores de K porque nosotros vamos a hacer desde N hasta K y que empiece con el número 1 mínimo 1 máximo 50 y que vaya de 1 en 1 y le doy OK número ahí está ese es mi deslizador entonces con mi deslizador yo voy a dar valores desde el 1 hasta el 50 lo que va a hacer que la serie sea mayor independiente de que tengan sus variables ahora lo que se va a hacer aquí ya es meter la ecuación como no me va a dar tiempo de hacer el cálculo yo creo que voy a meter ya la serie como tal yo espero meterla en unos minutitos ajá y ya van a ver que es la misma que es la misma parábola entonces la puedo poner de otro color ya la tengo aquí bueno si yo quiero meter la serie de fugir de esa parábola después de hacer las integrales y sacar los valores a n b n es el a 0 el a n y el b n son valores que hay que sacar una vez que los sacan me dice que la función de x tiene que ser igual a 13 tercios a ver si me sale rápido 13 tercios luego le voy a poner más si la habían hecho entonces dices tú este compañero Guillermo que no le habían hecho ¿verdad que no? no no profesor bueno entonces la voy a poner rápido suma ah zurna suma tengo unos minutos ya se las pongo suma ah sí es suma pensé que no la había visto bien vamos a hacerle un poquito más grande va de una vez que meten el comando suma ¿se acuerdan? así como cuando metíamos en el excel la fórmula de suma y así aquí también meten suma pero aquí me va a hacer la suma desde n igual a 1 hasta acá yo ya me le tengo que meter los rangos los parámetros al final la serie de Fourier es 16 por menos 1 a ver voy a poner rápido 16 por menos 1 elevado a la menos 1 elevado a la n ahorita lo hago rápido y ya con eso acabamos menos 1 elevado a la n ¿dónde está? aquí mi tecladito elevado a la n ahí está sí sí me sale rápido esa la voy a dividir sobre n cuadrada por pi cuadrada n al cuadrado que multiplica a pi al cuadrado pi aquí abajito aquí está a ver ese pi y la voy a meter al cuadrado ahí está y luego de eso coseno coseno de n pi x sobre 2 sí entonces fíjense yo la verdad como ya tengo tiempo en la escuela pues este n pi x sobre 2 mi manera de evaluar pues es un poquito más real ¿no? ya yo ya los evalué conforme ya fueron pero pues si les hace que saben si quieren pero n pi x no tiene caso trasladar los métodos anteriores a los nuevos ¿no? porque ya son nuevas formas de enseñar nuevas formas de aprender y si somos iguales pues también tengo que ser igual de estricto ¿no? un error y todo mal porque no llegas al resultado correcto pero bueno después de hacer esto es coseno este iba multiplicando me parece que por default te lo da pero le voy a poner multiplicación es n pi x sobre 2 más si no va a salir ya no va a denme 4 minutos unos 5 minutitos ya salió ya la voy a acabar toda esa serie ya multiplicada se le va a sumar pero estoy dentro del paréntesis de la suma a 4 por 4 por este menos 1 a la n también menos 1 a la n este vamos a poner la n sobre n pi entonces vamos a poner aquí n pi n pi aquí parece que le puedo poner pi o mejor marcamos la la pi así y ya después de eso va multiplicado todavía por el seno porque es una serie de inferiores en senos y cosenos entonces hay que meter el seno de n n pi x n pi x y ya con eso acabé es n n pi x sobre 2 ajá ah bueno aquí lo que hay que hacer es que estos dos multiplicados porque no no me voy a entender por y por ahí la división pues está bien aunque hubiera puesto x sobre 2 se entiende porque quito el 2 no hay problema hay una como factorización no esas dos formas me va a entender la computadora entonces así lo dejo ya está junto y aquí va por y va por y después de hacer todo esto se cierra paréntesis ah no le tengo que poner comita tengo que establecer ahora este desde 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 n igual a 1 desde n que sea desde 1 hasta acá como acá o sea es mi parámetro n desde 1 y luego como acá me parece que es así a ver eso viene el apunte y ya está no 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 ya acabamos después de eso yo solo voy a variar los valores desde k igual a 1 hasta n y me tiene que salir la misma gráfica me tiene que salir la misma este parece que no hay error pero déjenme verificarlo rápido y ya con eso me va a salir la función ah miren creo que ya está dando si ya la vieron verdad vean como a ver vean como este esta me está dando con k igual a 1 va pero vean como entre yo le meto valores de k porque va desde la sumatoria aumenta vean como ya me está formando la parábola entre más valores le doy la voy a subir hasta el 50 ya me dio la parábola se acuerdan que a ese dato les recogí una parábola vean como está la parábola miren ahí está y la repite la corta y la repite el intervalo hasta el n 50 si yo aquí si yo aquí marcara la parábola está bien entonces como lo hice se da el valor n luego el intervalo desde 1 hasta acá si yo pusiera la función otra vez vean como me la va a remarcar ahí y con esto acabaremos vean como le voy a poner función función de x es más voy a poner la función normal y de todas maneras aunque corte no necesito meter el intervalo entonces ya lo voy a poner y igual a voy a enseñar quiero enseñarles la función pero si es la misma área si se dan cuenta que la otra la otra parábola me daba ahí en la misma región entonces le voy a poner la función que era x al cuadrado ya nomás con eso ven que decidió x al cuadrado menos x más 3 otro tema que me gustaría darles por ejemplo si quieren la siguiente clase si nos da tiempo ¿qué pasa cuando nos encontramos con con parábolas que sus sus raíces son imaginarias ¿dónde grafican o cómo graficarían ese punto? ¿cómo nos si nos salimos del plano o qué estaría pasando ahí? ese es un tema también interesante y regularmente no muchos grafican o no les interesa explicar cómo graficar una parábola con sus raíces imaginarias todo eso yo les explicaría lo que lo que sea de ese tema a ver le vamos a dar enter vean vean cómo mi parábola que puse en moradito es la misma región miren de la serie de Fourier nada más que es del intervalo menos 2 a 2 fíjense que aquí está menos 2 es el punto a 2 es el punto por eso aquí ya pasé una línea una línea hasta arriba y luego la vuelvo a formar o sea es la parábola pero entonces nosotros tenemos la parábola en su serie que es esta es la misma la de morado ¿no? entonces con eso con eso ya identificamos que efectivamente estamos bien esa serie de Fourier que está calculada se calcula con fórmulas de integrales nada más hay que integrar y hay que hacer ciertos conceptos como que el seno de NP es igual a 0 y cosas así hay que hacerlo integral por partes o pueden utilizar otro método integrales por partes esos ya lo vieron el coseno de NP es igual al coseno de menos NP hay que considerar eso hay que sacar las sumas las restas hay que simplificar hacer el álgebra y reducir términos y llegas a la serie la serie la gráficas y efectivamente miren es la misma parábola entonces ya está así así lo viste Guillermo no no habías visto eso que se encimara así la fórmula no no lo habías checado o no no profe pero pero está miren ahí está miren si te das cuenta es la parábola y ustedes por ejemplo yo podría hacer una recta por ejemplo si aquí yo sacara una recta así que aquí hubiera una recta yo puedo usar esa serie de la recta me va a salir una recta luego otra vez la recta corta y otra vez la recta haz de cuenta que aquí en vez de la parábola está una línea de la recta luego corta y otra vez la recta y otra vez la recta en un intervalo y también se puede hacer una serie de una recta de una parábola nada más que este cálculo ya no se lo hice por tiempo pero pero es este si nos da tiempo se los hago o les quería explicar por ejemplo cuando ustedes hacen una parábola que le sale el discriminante con un negativo o sea raíz de menos 16 y le sale menos 4i y su solución es por ejemplo 2 más 4i 2 menos 4i esa es su solución tú dices ah pues es que la solución debe de estar en un punto en el plano ¿dónde estaría ese punto o cómo lo graficarías? si aquí para que aparecen los números imaginarios nos tuvimos que salir del eje una pregunta capciosa sería tendría que salirme del eje para entender dónde puedo graficar esas soluciones o cómo bueno eso lo podemos ver no lo que sea el tema en dado caso que les quisiera explicar también rápido bueno entonces déjenle ya quito la grabación porque ya se acabó esto si les gusta ya se pueden retirar yo paso lista miren aquí descargar lista yo paso lista el aquí con el si quieren ya váyanse y el el viernes les digo yo toda esta semana voy a estar descargando archivos ya y yo ya me fijo si tienen muchos errores de que me están entregando cada tres semanas ya yo les digo no sé es que cada tres semanas me está entregando no más de una semana y cosas así y en dado caso que queden de examen se los aplico pero no tendría que ser estricto es decir tienes que llegar exactamente al resultado y y no te tiene que salir mal y se entrega en dos horas y cosas así pero no es el fin del mundo si van a recursar unos porque yo ya he tenido chicos de recurse y este si se ponen las pilas a la segunda vez ya la pasan pero ahora si ya entregan ahora si ya no faltan y buscan la opción de cubrir sus reglas y si cubren esas reglas yo sin ningún problema este hasta me pueden replicar oye pero por qué no me pasó si yo hice todas las reglas que eran ah pues está hasta el 10 no va entonces este nos vemos y si quieren ya se pueden ir nos vemos vamos a tocar ah voy a programar la clase el viernes programo la clase ya ahí ya no le estoy poniendo que entreguen tarde tomas esto yo me doy cuenta si entraron a la media vale lo vemos el viernes y el viernes les aseguro bien sin falta hay unos que a lo mejor se lo va a subir unos pocos puntos como es Ramírez y este creo Odette y Alex Guillermo suben unos puntos pero ahorita entreguen todo 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 todas las firmas incluso lo que ya tienen porque necesito que esté todo lleno para que en esta en esta semana yo descargue y ya nomás hago ciertos cambios pero ahorita hay que entregar todo será segunda oportunidad ya entonces si ya se pueden ir si quieren no pasa nada y ya veremos si pues realmente yo de matemática ¿no? entonces si ya no sé si lo sigo viendo o voy a ver unos de cuarto de tercero método numérico no sé de tercero de segundo regularmente como ya van para sexto ya casi no ven de mate ya las de simulación son las últimas que yo he visto que se las de mate se las dan como a mí en este caso que me dieron la de simulación realmente sino ya no único que hayan aprendido pues échenle ganas igual a las otras materias tienen que ser igual pregúntenle a sus profes entreguen las tareas no falten si si tienen ese comportamiento no va a haber ningún problema hasta luego se pueden ir si nos vemos el el viernes y ya este pues eso ya ahí quedamos bien ¿no? ya sin pantalla el viernes me parece que se sube el lunes ¿no? se sabía ¿no? que se sube el lunes o no voy a revisar las asistencias entonces ¿todo bien? ¿alguien? ¿alguna duda? ¿algo? ahorita yo detengo la grabación ¿todo bien, profe? va ¿dónde está? aquí está me la deja como meet atence ah no, no, hasta luego ahora sí ya ah, no ni siquiera he tenido la grabación prima del 5 prima del 5 no, no, hasta luego no 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 no